Hola a todos, yo soy Chayel Suárez y estoy muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes en su espacio Carácter. La matutina del día de hoy lleva por título Efectos Colaterales. Génesis 12-3 Hablar de las bendiciones de Dios es un tema complicado. No lo es en el sentido de que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Tampoco en el sentido de que Dios nos bendice mucho más de lo que nosotros percibimos. Lo es en el sentido de que no siempre entendemos lo que es una bendición o no. Así suele suceder cuando pedimos algo y no se nos concede en el tiempo y forma que habíamos planificado. También sucede cuando interpretamos que las cosas nos van mal y en cambio los otros, los que no se lo merecen, disfrutan de éxito, de poder, de posesiones. En la vida de Abraham pareciera que el asunto no era tan difícil porque, si se entendieran o no las bendiciones, no se cuestionaba a Dios. Los problemas de comprensión no eran problemas de fe. Hoy pretendemos que se nos explique todo y si la explicación no alcanza los límites de nuestro razonamiento es porque todo anda mal. Pues no, no es así. Hay muchas cosas que no comprendemos ahora que serán clarificadas un día. Hay una cita de Elena G. White con relación a este tema que debes incorporar en tu vida porque hacen mucho bien. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si desde un principio pudieran ver el desenlace y discernir la gloria del designio que están cumpliendo como colaboradores de Dios. Todo lo que nos ha dejado perplejos de las providencias de Dios nos será aclarado en un futuro. Las cosas difíciles de entender entonces encontrarán explicación. Los misterios de la gracia se revelarán ante nosotros. Donde nuestras mentes finitas descubrieron solo confusión y promesas quebrantadas, veremos la armonía más bella y perfecta. Conoceremos que el amor infinito prescribió las experiencias que parecieron más angustiosas. Es interesante que mientras llega ese momento de la comprensión, seguimos siendo agentes de bendición. Abraham fue un hombre de bien y cualquiera que se le acercaba porque se sentía a gusto a su lado, era bendecido. Ser buena gente crea cadenas de bondad. No era nada mágico, era bien natural. Se llevaban correctamente en familia y tenían sociedades estables. Cuidaban su ganado y este, como es normal, crecía. Eran honestos y por lo tanto, gente confiable con la cual comerciar. Cuando vivimos con Dios, generamos bendiciones. Son efectos colaterales de la fe que no siempre se entienden, pero que hacen mucho bien. Eso fue todo por el día de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!